¡Hola! Muy buenas a todos, sí, soy Piente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un vlog que hacía mucho que vosotros y yo no teníamos una charla y que iba tocando, principalmente porque octubre suele ser un mes donde empieza la industria a moverse, pero que además hay un debuff que mola mucho, ojo, el cual es... ¿cómo deciros? La cantidad insana de viajes que suelen empezar a salir. De momento os voy a anunciar dos que tengan confirmados, pueden que luego se haga más cosas. Así que vamos a empezar por el primer punto del día, y es que hay una cosa, una tradición que con los años he ido cogiendo gusto, soy una persona bastante tímida, ¿vale? Pero me mola mucho devolveros, por así decirlo, el favor. Mucha gente, tenéis ganas de saber o ver a la persona, tenéis delante al tío que hay detrás del canal, y este año tenemos la Barcelona Games World, confirmada, donde habrá un par de eventos y además uno donde será participatorio con vosotros, donde os avisaré ya tranquilos para los asistentes, y que estaré ahí viernes y sábado. Luego, por otro lado, tendremos dos semanas después, y lo tengo todo apuntado porque es un montón de contenido esta vez, el 21 y 22 de octubre estaré en el IFA de Alicante, en la VGC, o Videogame Comic, donde ahí iré con Silent Doors y haremos un temita, el cual estamos cerrando aún, para también intentar divertiros. Este va a ser un evento más rollo, no sé, más rollo salón, más chiquitito, pero también para la gente del sur, que no hemos hecho nunca nada presencial por ahí. Este año el único presencial fue Asturias, en... Oviedo, y que tenía ganas, me invitaron y dije, pues, adelante, adelante. De hecho, gente como Sagara y un par de ellos más, sois del sur, al mismo oscuro de los nombres, os siento, pero por el avatar de Twitter y tal, que habláis que sé todos los días, y mira, ahí ya tenemos una oportunidad de poder charlar y estar juntos. En este evento, asimismo, además hay un sorteo previo que tenéis hasta esos días, que lo tenéis abajo en la descripción por parte de Pure Gaming, donde si ganáis podéis quedaros tranquilamente con una... Ojo, no, las dos. Podéis elegir entre una Playstation 4 con un juego que vosotros queráis, o una Nintendo Switch y vuelta a lo mismo con el juego que vosotros queráis. Entonces, cosa que no está para nada mal, y que hoy, adelante, a ver si hay muchas sueltas participantes. Repito, 21-22, junto con Zen en Dust, para hacer algo, no os lo quiero spoilear, la idea aún la tenemos que afinar. Y por otro lado, tenemos la semana que viene la Barcelona Games World, donde un evento sí que será... Es que no os lo quiero decir, no os lo quiero decir, no os lo quiero decir. Además, también es con un coleguilla, con un coleguilla, y espero que os mole, y puede dar muchos juegos, y lo hacemos entre todos bien. Así que, entre aquellos asistentes de una u otra, os insto a venir, oye, vernos un poco las caras y hacer cosas juntos, que siempre es divertido. Segundo punto del día, juegos. ¿Qué novedades veremos ahora en octubre en el canal? ¿Vale? Pasamos a otra lista, evidentemente tenemos un mes muy petado de novedades. Entonces, en PC, tenemos confirmado el Within 2, el cual tengo muchas ganas, es un desplay que sé que no va a tener mucha acogida, pero me da igual. Lo siento, pero me da igual, es un desplay que voy a ver. El primero me gustó muchísimo, me tengo muchas ganas de segunda, además tiene pinta de que viene mejor que el anterior. Por parte de Bethesda, tenemos Wolfstein 2 de New Colossus, uno que os molo muchísimo, el retorno del lechero, de hecho va a ser así como se llamará la serie, y el cual moló mucho, moló. O sea, hubo un rollo en los streamings muy gracioso, muy divertido, y ese lo tenemos para el 17 de octubre. Tenemos también South Park, la Total Guardian en peligro. El primero, me acuerdo, que me lo dio Ubisoft una semana antes de salir, y me lo fundí en un día. Y de hecho dije, es que no voy a hacer el desplay, ya me lo he comido, y os hice una review. Este seguramente lo haré al revés, os haré un desplay y postaré una review cuando lo terminemos. Pero soy muy fan de South Park, y además este viene doblado. Espero que con voces originales de los personajes principales, pero bueno, y si no lo pondré, y listo. Pero es otro juego que le tengo muchísimas ganas. Tenemos también, si mal me equivoco, a finales, el Assassin's Creed Origins, que después de haberlo probado un montón de veces, y próximamente tenéis un vídeo muy prontito, me gustó un montón, y la verdad que mejor de lo que esperaba, mejor de lo que esperaba, y fuera... No es que me inviten, yo para eso siempre soy muy franco, además este vídeo no... ¿Sabes? Este vídeo puedo hablar con toda la franquicia del mundo, la verdad que me sorprendió muchísimo. Y me gustó muchísimo la última parte que jugué, no os puedo decir nada más, lo siento. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos sombras de guerra, que el primero no lo subí al canal por la sencilla razón de que de aquellos tiempos no es que yo era un poco más hater, ¿vale? Y me gustó, pero de aquella no me gustaba tanto hacer series, y evidentemente este pasaba por el canal. Eso es seguro. Luego me estoy dejando seguro más juegos colgando por ahí. De hecho, vamos a echar un vistazo a listas públicas, que tengo alguna abierta por ahí. A ver si me puedo dejar algo que nos interese a vosotros y a mí. Y de hecho es que tengo en la cabeza juegos que sé que tengo ganas. El Mario, por cierto, el Mario de Nintendo Switch, el nuevo, que también es otro que tengo ganas. La última semana de octubre va a ser mortal y me voy a querer morir. Y... Y algo más por aquí, algo más por aquí. Hostia, sale el... No sabía que salía el 12. Mira, este no salía Fallout 4 VR. Sé que salía Skyrim VR, pero no tal. El cual no subiré de serie, pero sí es cierto que haremos un videito de él. Ese está clarísimo. ¿Qué más tenemos por aquí? Dungeons 3. No es un juego que tenga pensado el Raid que ya salió y que no tengo pensado subir. Lo probaré, me lo tengo que comprar todavía. Pero no es un juego que me apasionaré demasiado. ¿Qué más tenemos por aquí? El Exyns. Ese seguro lo subo. Jaja, sercasmo. Y... Pues no. Creo que hemos ya colmado los lanzamientos al menos. Si me equivoco, abajo en la descripción os animo a que me digáis. Porque seguramente me falten juegos. En cuanto a punto tercero del día. Series y formatos. Muchas gracias por acogir el que habéis dado al... Entre comillas el rebalanceo al formato de reviews. Donde ahora es como este blog. Donde yo estoy en croma, hablándoos y dándoos un poco la tabarra. Tengo un problema y es que por falta de espacio y dominación es complicado hacer una croma de cuerpo entero. Y estoy intentando ver si consigo la croma del gato que me va a facilitar mucho las cosas para hacer los vídeos de pie y... Ay, no os lo quiero spoiler. Las reviews... Estamos en una intersección entre lo que es y lo que quiero hacer, ¿vale? Queda un formato mogollón de guay con esto. No espero que mierda. Siempre que hay un juego que me apetece mucho sacarlo, toca. Y de hecho toca muy pronto, muy pronto, muy pronto. El tema es que he estado fuera siempre que lo he podido grabar o tenía un montón de cosas que hacer. Que no hace falta que se ponga el juego porque quien me siga ya lo sabe. Pero es Wild West Online. El cual tiene mucho mejunje. Y además este va a ser un perro que mierda especial. Va a ser un perro que mierda especial. Que esa gente me tiene muy frito. Y esos no se ha perdonado uno en la sección. De hecho nunca ha sido el que más disfruto de Spot y Can. No deja de ser una serie que no he hecho mierda muy en serio, ¿vale? Pero suelen ser juegos malos de por sí. Y en este caso no es que sean malos. Sino que se lo merecen. Se merecen y que soy un detractor ya desde el día uno. De hecho creo que el primer juego en el que hablé mal. Sin cortarme en el canal. Antes de empezar o espero que mierda. Fue antes de salir Warzeta con las cosas que se sabían. Hay un par de cosas que están en el aire, ¿vale? Sé que os debo desde hace casi año y medio las cuñado reviews. Y espero este año tener alguna campaña para sacarlas. El tema es que tiene que ser un juego que no vaya a sacar en serie. Y que tenga antes. Y ahora hay un cambio bastante en el formato prensa. Y es muy raro tener los juegos ahora antes de tiempo. Entonces, ¿y por qué? Diréis, porque si, yo que sé. Modo campaña de caos útil, por ejemplo, ¿vale? No porque sea malo o tal. Quiero hacer una cuñado review por el cachondeo. Me acabo... Pues es muy raro que lo tengamos antes para poder grabarlo o tal. Porque además requiero que me echen una mano. Sobre todo con dibujos y polladas. Y ping, pan y tung, y teng, y teng, y es complicadete. Pero hay muchas cosas que tengo ahí en mente. Poco a poco van saliendo. No quiero anunciarlas porque luego al final estáis todo ahí pegados y tal. Lo que sí tendremos muy pronto serán preguntas y respuestas en directo. Para hablar un poco. E intentaré mezclarlo con un podcast con la squad. No os prometo nada porque es muy complicado juntarnos. Más que nada, principalmente porque de hoy ahora paso el tiempo justo en casa. Y no puedo estar hablando con mis colegas como me gustaría. Y es una pena porque... Oye, es algo que me mola mucho. Pero bueno, espero que ahora, entrando octubre, quitando la locura de los viajes, estemos un poco más unidos y podamos entrar un poco más a lo que estábamos. Siguiente punto del día. Y aquí empezamos con las cosas malas, ¿vale? Me gusta decirlo son buenos, pero también me gusta decirlo son malos. Y es algo tan sencillo como que YouTube está en la mierda, ¿vale? Y hay veces que por desgracia tienes que renunciar un poco a tus principios, o a tus plataformas, o a tus formas de pensar por ello. O sea, quien me conozca de siempre sabe que siempre voy de cara. Siempre. Y hay unos valores inexpugnables. O sea, yo no he venido aquí a hacerme rico. No espero hacerme rico, ni espero la suerte o tener el talento necesario para llegar a donde mucha gente llega y poder tener un nivel como de vida. Pero el problema es que hay dos jodidas con YouTube. Una de ellas es que falta publicidad, ¿vale? Somos muchos comiendo queso, y el queso ahora es pequeño, porque ya no hay tantos anunciantes. Entonces, si juntamos Adblock, un problemón que tiene YouTube con la feed muy gordo, tiene un bug YouTube muy tocho ahora, y los anunciantes, aparte de haber perdido reproducciones por culpa de ese bug de YouTube, para que veáis las dadas por culo que van dando, ¿vale? De lo restante, de una media que era antes un 40% de monetizadas, teniendo en cuenta que tenía un contrato de mierda antes, por ahora tengo un contrato de puta madre con SL, pero me la pela, porque por culpa de YouTube, en vez de ese 40, ahora estoy generando un 10. O sea, un 10, un 10 de todo lo que se ve, es lo que me da dinero. ¿Cómo puedo sopesar esto? Pues haciendo con mucha gente, coger un vídeo de 10 minutos y meterle 4, hay 4 fracciones de anunciantes. Después que no puedo, de hecho, meto una y me duele, me cuesta, es como, ¡Ah! No me gusta con tal que te comas un vídeo mío y ¡pum! Volvemos en 30 segundos. No, no me gusta, no me gusta. ¿Cómo se... no saltes? No puedo hacerlo. Y de hecho, ¿cuánto ganas con YouTube? Es el tío, muy fácil, 300 pavos. 300 dólares. Haz la conversión, más luego lo que se lleva Paypal, etc, 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 más luego todo, más luego tal, más luego cual. Solución, promoción, patrocinadores, tengo una pendiente, pero con todo eso, con G2A, el patrocinador nuevo que espero que salga adelante, y YouTube, no llegamos a los 1000 euros, teniendo en cuenta que soy autónomo y eso tiene un coste ya de 250 al mes, más el 21% de las ganancias trimestrales, más bla, 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 y repefi, y demás. Para quien no lo sepa como autónomo, es bastante complicado y es una putada enorme. Y luego también quiero tener vida, o sea, no quiero... con tener vida no me refiero a que quiero tirar voladores y ir en un Ferrari y tal, pero oye, quiero salir, al menos salir y tomar una cerveza sin tener que llorar y pensar, me cago en todo, igual la cago bastante. Dentro de cada vez estoy teniendo bastante suerte, pero de suerte no se puede vivir, o al menos salvo que seas un jugador de póker y seas la hostia, ¿vale? En mi caso, yo no soy una persona que dependa de la suerte porque siempre me suele ir bastante mal. Lo que he hecho ha sido migrar a Twitch. Los streamings ahora serán en Twitch y el día siguiente, a mediodía, se resubirán a YouTube, salvo días como hoy, que no me ha dado tiempo y lo veréis más tarde. Los meteré un poco más editados, más cortos y quitando tonterías o momentos en los que sea un poco mierda. Subiré lo mejor del streaming y si dura dos horas y solo se salva media, pues subiré la media, si dura dos horas y molan las dos, pues subiré las dos. Así se pierden tiempo en muertos, pateas de carga y chaval. Todavía no tengo el tema de suscripciones y demás puesto, pero lo pondré. Y evidentemente, por desgracia, me gusta o no, tendremos que sopesar y aguantar, intentar sacar donaciones y suscriptores de ahí, pues para mantener esto delante. Si va de puta madre, bueno, hay ciertas cosas que he intentado para agradeceros, pero evidentemente se da la preferencia a los juegos abiertos a suscriptores. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera os tengo que incentivar. Quería hacer un Patreon, pero me parecía quizás muy frío. Muy frío, muy frío en plan, toma, si quieres dame un euro y si no, no. Y prefiero hacer algo así, que al menos os divertimos todos. Eso sí, tranquilos, no voy a abusar del tema de suscriptores, es decir, no voy a hacer solo chat siempre only subscribers, tal, tal, no. Y evidentemente intentaré hacer solo chat donde creo que se podría hacer por dos a suscriptores y a gente que me siga por uno, o sea, o por uno y medio a gente que me siga, por dos y medio a suscriptores. Y por uno, evidentemente, a gente que participe en este tema. Tengo que mirarlo bastante bien, tengo que mirarlo mucho mejor. Pero es lo que hay. No es lo que me pasa, no es lo que quiero, no es lo que me mola, pero hay veces que por desgracia o hago eso o tiro cierre. Siguiente punto del día, y es como os decía, os agradezco mucho como estáis aquí, porque dentro de la cagada de YouTube, que ya os digo, es bastante grande, por un lado, si os fijáis, principalmente, darle clic derecho a abrir una pestaña en vuestro navegador, si estáis viéndolo desde PC, como cada móvil es un mundo, y ir a la página principal de YouTube, de hecho, mira, lo voy a hacer yo aquí con vosotros en este momento, y vamos a lo que es Trendings, o como era, Tendencias. En Tendencias y 40 vídeos, ¿vale? Pues en estos 40 vídeos, solo hay dos de gaming, que además de que sea un clickbait como un campano, y salir en Tendencias es la hostia, salir en Tendencias es lo mejor que te puede pasar, siendo YouTuber, de hecho, yo hace unos años, cuando me hice 3 más, salía, porque en el momento que sales en Tendencias, este vídeo te va a pillar la hostia. Durante ese día, mogollón de gente visitó Tendencias, y te va a pillar muchísimas reproducciones, cosa que te viene muy bien, pero además también te das mucho a conocer. Hay una forma de salir aquí, ¿vale? Y es... A tocadeja. No creo, no estoy insinuando ni dudando que esta gente lo haga, de hecho, es raro, es muy complicado. Pero lo cierto es que se puede ayudar a forzar esto, tirando un poco de cartera. De todas formas, al margen de cómo funciona YouTube, que me parece un poco ridículo, eso de que el creador de contenido es que tienes que pagar para que te vean, que es un poco como... Algo... Algo no va bien. Algo no va bien. De todas formas... ¿Qué se le va a hacer? En el caso es que... Dentro de todo lo que os quería decir, dentro de las pérdidas y dentro de todas las hijas de putadas que hace YouTube constantemente, os tengo que agradecer muchísimo, 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 todo. Porque pese a... A toda la putada, a todo el rollo y todo el coñazo que da la plataforma en sí, dentro de las pérdidas generales que estamos teniendo todos, incluso gente muy potente, aquí hemos perdido poco. Ese poco es una putada, pero bueno, ya me ha pasado más veces y siempre terminamos volviendo a salir. De hecho, una de las razones por las que al final he decidido también migrar a los streamings es porque, por culpa de la puta feed de mil y pico putas personas que éramos en streaming, hemos pasado a ser 500, ¿sabes? Hemos perdido casi un 70% de gente en activo. Y pues... Y luego has a Twitch, y sin misteriosamente, somos más gente en directo. En algunos juegos, y es como... ¿Qué está pasando aquí? Por ende, casi nos es mejor ir a Twitch, y al menos así la gente que estéis os va a avisar, seguro. Twitch tiene fallos, no es de hierro, no es de metal, pero funciona. Funciona y es ahora mismo lo sencillo. Pero, ahora mismo yo creo que hemos cerrado todos los puntos. Gracias por vuestra... insaciable... o... vamos, por este inquebrantable apoyo a este canal. Seguimos creciendo. Pese a todas las putadas, y aunque seamos un canal de serie B, de serie C o de serie Z, somos una película de zombies, no es algo que esté muy de mola. Bueno, ahora sí, pero bueno. En el cine, por ejemplo, siempre se considera serie B, porque no es una tendencia. Te sale más fácil hacer una peli de Justin Bieber. Pero ahora igual no. Decapitamos para atrás. Secciones y juegos, ya hemos confirmado los nuevos displays, y luego, definitivamente, formatos de vídeo, que no se van a desaparecer. Tengo que intentar organizarme mucho mejor, porque quiero hacer... quiero meter un... al menos un vídeo guay editado cada dos días. Me va a costar, pero tengo que buscar la forma de ello. Los viajes, recuerdo y repito, estamos... voy a aplicar el nave, perdón, no fallar. 6 y 7 de octubre en Barcelona, y 21 y 22 en Alicante, en la VGC, y en la Barcelona Games World. En ambos serán interactivos con vosotros, y si no, ya sabéis que siempre que me pilláis por ahí, paradme tranquilamente, salvo que veáis que estoy corriendo, y yo os digo, oye, lo siento, tengo prisas, pero salvo que me vayáis corriendo, porque a veces que soy un melón, y yo podarme, encantado, y no vengáis con vergüenza. Oye, que si queréis preguntarme cuatro chorradas, adelante. Yo he cantado. No puedo estar media hora, evidentemente, pero cruzar dos palabras, joder, que menos. Además, tengo una idea, tengo una idea que también voy a hacer, yo, personalmente, que ya quise hacer otras veces, pero no me atreví. Es una chorrada, pero no. Quiero hacerlo. Y por último, por último, por último, por último, despedir el vídeo. Muchas gracias, dejad un like si os ha gustado, se os pide, si os pide, y nos vemos cada día. Adiós, culebras. Y recuerda, si quieres apoyar el canal, y además disfrutar de tus juegos más baratos, compra en G2A a través del link en la descripción. Gracias.